Hola, bienvenidos a este podcast donde veremos de manera sintética los requisitos, elementos que configuran la relación laboral. Debemos destacar que la relación laboral en todo momento, es decir, siempre tendrá que ser únicamente posible entre sujetos del derecho, tal como lo indica el artículo 20 de la ley federal del trabajo. Bien, ahora pasamos con los elementos los cuales se dividen en dos elementos subjetivos y elementos objetivos. Primero hablaré de los subjetivos, los cuales vienen a ser el trabajador, que es una persona física, la cual presta a otra persona, ya sea física o moral, su esfuerzo material o intelectual. Hay diferentes tipos de trabajadores reconocidos por la ley federal del trabajo, lo cual deriva en una clasificación. Estos vendrían a ser ordinarios también conocidos como trabajadores de base, como por ejemplo, los trabajadores permanentes, los eventuales, los temporales, y dentro de la misma clasificación encontramos a los trabajadores de confianza, los cuales están realmente definidos por la ley federal del trabajo. Pero si están establecidas las funciones que estos trabajadores desempeñan, y estas vienen en el artículo 9 y 11 de la ley federal del trabajo, y respecto a estos trabajadores de confianza, la ley en sus artículos 49 y 50, dicta claramente que el patrón está eximido de la obligación de darles un pago de indemnización. Como noto ante este punto, es que la importancia del nombre que se le asigne a tal o cual trabajador es mínima, pues lo realmente importante son las funciones que el trabajador desempeña. El otro elemento subjetivo es el patrón, el cual es quien hace posible la relación laboral. Puede ser una persona física o moral, el cual utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Entre los tipos de patrones podemos encontrar al sustituto, el cual asegura que en todo momento existe el cumplimiento de derechos y obligaciones para los trabajadores. Bueno, hay más tipos, como por ejemplo el representante patronal y el intermediario. Los elementos objetivos. Estos elementos son tres. El servicio personal, lo cual quiere decir que el trabajador no podrá ser sustituido por otro para la realización de sus funciones. El factor de subordinación en la relación de trabajo. Esto se trata de la relación de dependencia que tiene el trabajador hacia el patrón, el cual deberá acatar las órdenes del patrón, pero únicamente en lo que concierne a cuestiones laborales. Y el último elemento es el salario como elemento de la relación de trabajo en la ley federal del trabajo vigente. El siguiente punto a tratar son los requisitos de validez. En primer lugar, no es indispensable que exista un contrato, y este puede ser expreso verbal, tácito o escrito. En este caso, debe haber formalidad que debe cumplir lo señalado en los artículos 25 y 24. Pero para todas estas se necesita de la capacidad de los sujetos. Es decir, la libertad de consentimiento debe haber ausencia de vicios de consentimiento y por último debe de haber licitud en el objeto. Pasemos a revisar cuáles son las causas de la suspensión del vínculo. Laboral. Para comprender exactamente a qué se refiere este punto, se trata de la exoneración temporal de las obligaciones básicas de trabajar y remunerar el trabajo. Pero para que ésta sea válida debe contener determinados requisitos legales. Tal es como aclarar la suspensión temporal, que durante la suspensión el trabajador no desempeña labores en otro lugar. También sobre la suspensión del salario, y que tras el término de esta suspensión el trabajador deberá reincorporarse a sus labores. Aclarado ya esto, las causas de la suspensión vienen en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 42. Y en resumen de éste, leeré algunas de ellas. La incapacidad temporal por accidente o enfermedad. Visión preventiva. El arresto del trabajador. El cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Mexicana. Designación del trabajador como representante de organismo estatal, etc. Falta de documentos que exige la ley de prestar el servicio imputable al trabajador. Conclusión de temporada. Y también por causas indeterminadas como una contingencia sanitaria, la cual tendrá el pago de salario por día no excedente a un mes. El último punto que trataremos en este podcast, y para concluir, es sobre las causas de terminación del vínculo laboral. Estas son por varias causas, y es mayormente llamado renuncia o despido. Y éste puede ser justificado e injustificado. En el caso de despido justificado, también llamado rescisión imputable al trabajador, el patrón deberá entregar por escrito las causas que motivan el despido. Pero en caso de que el trabajador se niegue a recibir este escrito, se debe de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Una rescisión imputable al patrón sucede cuando el trabajador se encuentra con alguna de las causales que se establecen en los artículos 51 y 52. Entonces el trabajador podrá tomar la decisión, determinar la relación de trabajo. Para ello contará con 30 días a partir de la causa imputable al patrón. Y tiene derecho a que éste le indemnice según los artículos y los términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, si la rescisión laboral es injustificada, lo cual consta en que el patrón toma esta decisión de manera unilateral y sin razón justificada, determinar el vínculo laboral. En esta situación el trabajador podrá reclamar una indemnización o la reinstalación en su centro laboral. Pero no se podrán ejercer ambas de manera simultánea. Y para el caso de reinstalación, según lo dicta el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón puede no realizarla bajo ciertas circunstancias. En conclusión, todos estos factores ayudan al crecimiento sustentable. Y también es información para poder tener un vínculo laboral con conocimiento.